La producción de abejas es una de las actividades más importantes para la agricultura, pues permite que el 70% de los cultivos sean polinizados por este insecto para garantizar la calidad de alimentos destinados a la población. Las abejas polinizan una tercera parte de los cultivos del mundo, sin abejas no habría comida. De manera que recordar y hacer conciencia sobre la importancia de las abejas es algo que tiene que ser permanente, pero hoy, cuando menos vale la pena que hagamos esa introspección. ¿Cómo les podemos ayudar a las abejas? Plantando flores melíferas, flores melíferas nativas, de donde cada quien es, acercarse con los expertos y ver cuáles son las flores que nacen de manera nativa en las diferentes áreas. Y eso lo que va a hacer es atraer polinizadores nativos y las abejas se ven polinizadas con ese alimento limpio, sin pesticidas, que esa es una de las causas por las cuales las abejas están muriendo. Entonces hay que darles alimento limpio. Hay 20 mil especies de abejas. De esas 20 mil especies, el 85% son abejas sociales, que tienen unos colores alucinantes, así azules, anaranjadas, verdes, preciosas. Y tienes a las abejas, a las abejas sociales, que son el 15%. Y ese 15% son estas colmenas masivas que la mayoría conocemos y que cuando pensamos en abejas, estamos pensando en ese tipo de abejas. En las abejas sociales es fácil detectar a la reina, que solamente es una y vive 5 años, las obreras, que es el 99% de la población, y los zánganos, que es el 1% de la población. La reina vive 5 años, los zánganos viven 8 meses y las obreras viven 40 años. Otro dato importante sobre las abejas es que son el único ser vivo que no propaga ningún tipo de enfermedad, ya sea a través de hongos, virus o bacterias, dado que no transporta nunca patógenos. No obstante a su importancia, hoy en día enfrentan graves peligros. La barroa, que es un ácaro, que se descubrió en los años 70 en Filipinas, y el cambio climático. Hoy en día en la Ciudad de México, se puede vivir la experiencia de entrar a un apiario para conocer y valorar más a estos maravillosos insectos. La idea es generar conciencia sobre la importancia de las abejas a través de talleres. Estos talleres tienen una parte teórica que dura más o menos como una hora, es una clase teórica. Luego nos vestimos con los trajes de protección y nos vamos al apiario. Conocemos una colmena por dentro, regresamos y comemos miel para hacer un cierre final de preguntas y respuestas sobre lo que vieron. Y son súper bienvenidos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como apicultura.mx, nos escriben ahí. Generalmente se hace en reservación de los grupos y es así como nos organizamos para que vengan.